Muy buenas noches a la audiencia de prensa comunitaria. Mi nombre es David Toro, periodista de este medio y hoy estamos en una nueva edición del programa Problemas Técnicos, donde desde hace tres meses discutimos diferentes temáticas de la pandemia y de los temas que van evolucionando y afectando al país en diferentes aristas. Esta noche de domingo tenemos la oportunidad de tener como invitada la médica por formación, pero también socióloga por vocación, la doctora Karin Zloven-Umaña, que nos acompaña esta noche para poder discutir acerca del escenario actual de la pandemia y una serie de propuestas que ella lanzó a través del laboratorio de datos esta semana para que puedan ser tomados en cuenta por las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para un plan que sirva para controlar la actual pandemia y la situación en la que nos encontramos. Buenas noches, Karin. Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Pues aquí saludándolos y presta para conversar sobre este desafío que tenemos como país y donde la idea y el propósito del laboratorio de datos ha sido contribuir especialmente con la sociedad civil para que esté mejor informada sobre qué es realmente lo que está pasando con la epidemia en el país, cómo nos está afectando, qué perspectivas podemos tener y sobre todo también qué se puede hacer para disminuir los terribles costos humanos, sociales y económicos que estamos teniendo y en general está teniendo todo el mundo, pero que en países con nuestras condiciones realmente afectan muchísimo más a determinados grupos de personas. Estas últimas semanas hemos visto bastantes cambios y complicaciones en cuanto a la pandemia en el país, iniciando porque hace 10 días el ministro, ahora ex ministro de Salud, Hugo Monroy, fue destituido de su puesto y la doctora Amelia Flores ingresa al Ministerio de Salud con un nuevo equipo en medio del pico más alto que hemos experimentado de esta pandemia y además vemos en esta semana que a pesar de que ya pasaron 100 días, de que actualmente tenemos más de 15 mil casos, pareciera que no llegamos al punto más alto y encima de esto pues existe una discusión sobre la cantidad de pruebas que se ha hecho sobre la certeza de los datos que nos han entregado debido a que inclusive existe una auditoría en curso en el Ministerio de Salud para determinar cuántos casos no han sido reportados en hospitales nacionales y de laboratorios privados. Viendo toda esta situación, para arrancar esta entrevista me gustaría poder preguntarle cuál es la lectura de la actual situación en la que nos encontramos, a términos generales. No, y lo último. ¿Me puede repetir la pregunta que se cortó un momento la señal? Ok, está bien. Le decía que tomando en cuenta... Adelante, Karin. Le escucho. Gracias. Perdón, ya tengo un poquito de dificultad con la señal. Mire, yo creo que es realmente una situación muy, muy compleja. Nadie quisiera, para empezar un nuevo gobierno, tener que enfrentar un desafío de este tamaño. Es difícil. Yo creo que hay que ponerlo en esa perspectiva, especialmente porque los gobiernos desafortunadamente no llegan con equipos necesariamente calificados, sino llegan con personas que pueden ser afines, solidarias. Podemos buscar apelativos incluso muy positivos, ¿verdad?, hacia las autoridades del presidente, vicepresidente, pero que no necesariamente eso es suficiente a la hora ya de manejar la administración pública y no digamos una situación de esta. Yo creo que no habría nadie que pueda decir con honestidad que estaba listo para esta emergencia. No, nadie podría haberlo estado. Pero digamos que haciendo ese reconocimiento básico, ¿verdad?, que es importante saber también que cuando uno entra a la administración pública, lo que tiene que desplegar muy rápidamente ciertas capacidades para poder enfrentar la situación, que estamos viviendo. Por ejemplo, la situación del sistema de información en salud de Guatemala no es nueva. Es un problema histórico, ¿me entiende? Y toda esta epidemia se monta realmente sobre fallos sistémicos estructurales, le llamo yo, en el Ministerio de Salud, que son lo que hacen todavía más difícil poder enfrentar un problema de esta magnitud. Esos fallos sistémicos afectan también, no solo afectan la finanza, la administración pública, el sistema de la red de servicios, sino también los sistemas de soporte como el sistema de información. Entonces, el gobierno entra y encuentra una cosa así, una situación dada, que se agrava porque en este momento la presión para informar, y no solo es informar a la audiencia, es que el sistema completo, ¿verdad?, de información está sobrecargado. Están recibiendo todas las notificaciones de la red de servicios, todos los casos nuevos, ¿verdad?, que están reportando y hay una sobrecarga y hay un sistema al que no se le ha preparado durante años, no se le ha mejorado posiblemente no solo la tecnología, sino la capacidad tecnológica y la reconceptualización de cómo funciona un sistema de información en el siglo XXI con el uso del Big Data y un montón de cosas que hay ahora que, por ejemplo, antes se manejaban en papel. Y nosotros vemos esta semana, creo que fue un reportaje de las colegas de Ocote, en donde en los hospitales todavía se levanta en Guatemala la historia clínica en papel. Entonces, la dificultad de eso para poder montar una estrategia de intervención es más difícil. Y súmele usted a ello que el primer equipo que entró, incluso con sus recambios, pues no estaba realmente preparado, ¿verdad?, para poder enfrentar esta situación. En el pleno ascenso de epidémico cambian el equipo. Yo creo que hay que entender esa decisión como algo realmente ya inevitable, ¿verdad? Uno no cambia su equipo de gobierno en medio de una crisis de este tamaño, a menos que de verdad ya no le quede opción. Entonces, el desafío que tiene el nuevo equipo con apenas 10 días es gigantesco, gigantesco. Así que yo creo que hay que leer el acto de decir, miren, vamos a hacer una auditoría de datos como una cosa, digamos que honesta, una cosa positiva, difícil de asumir por una persona como la doctora Flores que está entrando a su gestión y tiene que tomarse esa copa amarga cuando pues es algo que debió haberse visto desde un inicio, por lo menos cuál va a ser, no arreglar todo el problema estructural, no podía, pero cuál iba a ser el sistema para asegurar toda la captura de información, procesamiento de la información y la emisión de reportes, el análisis de la información dentro del ministerio, por lo menos para esta epidemia. Y todo eso, pues no estoy diciendo que no hayan hecho nada, pero no fue suficiente como para que sepamos nosotros con confianza que realmente el ministerio sabía lo que estaba haciendo. Creo que tenemos amplias muestras de que no. Y tomando en cuenta lo que usted menciona que es bastante importante, que el ministerio de salud pues prácticamente ya venía arrastrando un colapso previo histórico a la pandemia y también que ahora vemos que las nuevas autoridades se ven obligadas a hacer esta auditoría, este recuento para saber primero dónde están parados para luego buscar qué es lo que se debe hacer. ¿Cuál es la importancia de esta auditoría en estos momentos y de poder conocer detalles de los datos que puedan surgir de ahí? Es decir, ¿para qué debemos nosotros conocer la exactitud de los casos? ¿Cómo nos sirve esto para poder salir o al menos poder controlar de una manera más efectiva la pandemia? Bueno, realmente es un tema fundamental. El levantamiento de información epidemiológica es la clave para poder manejar una epidemia. ¿Por qué? Porque le da idea de la magnitud del monstruo, ¿verdad? El tamaño que tiene el problema. ¿Dónde está el problema? ¿Quién lo está sufriendo? ¿Desde cuándo inició ese proceso? Y eso le permite a uno justamente diseñar las estrategias de intervención. Esto tiene implicaciones desde decidir, por ejemplo, que usted va a trabajar solo en el área metropolitana de Ciudad de Guatemala, por decirle algo, porque acá está el principal foco epidémico, y a la par preparar estrategias diferenciadas para otras partes del país que se encuentran, digamos, en este momento subregistradas, diría yo, la información. No sabemos verdaderamente qué pasa en los territorios. Y sin saber eso, ¿qué tipo de estrategia puede poner? Y le pongo las cosas más graves, ¿verdad? Las que tienen más implicaciones para la vida cotidiana. Por ejemplo, en la primera etapa de la epidemia, digamos que entre que salió la primera prohibición el 31 de enero a ciudadanos chinos en el país hasta la Semana Santa, más o menos. Se tomaron una serie de medidas de restricción o de contención que iban acorde con lo que estaba haciendo todo el mundo para tratar de detener la dispersión del virus. Desde el paro del transporte público hasta el tema de prohibir que se ejecutaran la Semana Santa que acostumbramos, ¿verdad? Con sus procesiones, sus actividades, las vacaciones, etcétera. Todas esas medidas estaban, tenían esa finalidad y fueron, a mi opinión, medidas correctas. ¿Qué pasa si ahorita con un bajo reporte y un reporte poco confiable de casos se dispone a volver a hacer lo mismo? La gente explota, ¿me entiende? Y no estoy diciendo que no haya que hacerlo necesariamente, pero ¿cómo va usted a justificar eso si no tiene datos que demuestren que la epidemia está escalando en determinados lugares? O puede hacerlo para prevenir que escale. Pero si lo que tenemos en los territorios, por ejemplo, es un subregistro, porque no se hacen pruebas, prácticamente no se hacen pruebas en los territorios. Los registros de laboratorio de datos nos dicen que hay menos de 500 pruebas que se han hecho en los departamentos. Eso no te puede dar una idea real de qué está pasando. Lo que sí es que uno puede percibir, obviamente, que un brote del tamaño que hay en la ciudad de Guatemala, pues no hay en otras partes todavía. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve ordenar la casa y ordenar los datos? Para tener mejor idea justamente de la escala, para dónde se está dispersando el virus y qué podemos hacer para evitar que muera más gente y para evitar que se siga transmitiendo el virus, porque si no, esto nunca va a acabar. Vamos a toparnos con la segunda ola antes de terminar de entender la primera, imagínense, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que es una acción estratégica el hacer en este momento un parón. Tiene costos altísimos para el ministerio, ¿verdad? Para la señora ministra, pero es una de esas acciones ineludibles y ojalá no sea solamente de ordenar la presentación de los datos, sino realmente revisar todo el proceso que nos lleva ahí y después el proceso analítico, ¿verdad? ¿Quién analiza toda esa información? Porque también acumularla y decirnos todas las noches, hay tantos casos y tantos fallecidos, no sirve de nada si no se interpreta el significado de esa información. Y es por eso que desde el laboratorio de datos nos hemos empezado a meter a ver esos elementos y no solo interpretar la información que hay, sino también tratar de decir, bueno, ¿y qué hacemos ahora, verdad? Para parar esta situación. Y lo vemos como una contribución al debate para la ciudadanía y también para el ministerio que tiene tanto desafío enfrente, ¿verdad? También me parece bastante interesante el tema de que en los departamentos prácticamente no se han realizado muchas pruebas. Ustedes tienen en el laboratorio de datos una cuestión que causó muchas opiniones que fue de que hicieron una suma del total de las pruebas que habían reportado que se estaban corriendo en cada cadena nacional. Con el exministro Monroy y el presidente Yamate hicieron una suma y pues la suma decía un número arriba de 70 mil pruebas realizadas. Ahora, el 16 de junio, el Departamento de Epidemiología envía un informe, CopreCovid envía un informe al Congreso y vemos que las pruebas no superan las 42 mil y que de esas, más de la mitad están concentradas en el Departamento de Guatemala. Y encima de esto, un laboratorio nacional de salud que ha colapsado desde el 26 de mayo, la Procuraduría de Derechos Humanos advirtía esto. Actualmente incluso el propio ministerio lo ha reconocido por la situación en la que se encuentran, han tenido que reconocerlo. Y en medio de todo esto, ¿cuál es la importancia de poder descentralizar las pruebas pero de una manera donde puedan existir convenios con los laboratorios privados? Porque vemos que hay laboratorios privados que corren pruebas pero no hay un registro. ¿Cuál es la importancia de descentralizar pero de que todas las personas o todos los laboratorios tanto del ICCS como de los sectores privados corran en el mismo sentido? Pues mire, la descentralización es una medida que se le recomendó al gobierno desde el 22 de marzo. Con eso le digo todo. ¿Por qué? Porque el debilitamiento institucional del Ministerio de Salud incluye el Laboratorio Nacional de Salud. Hay una situación de no inversión en la salud pública y en los sistemas públicos de salud para la prevención también y la vigilancia epidemiológica que es muy determinante, ¿verdad? En esas limitaciones que está enfrentando el Laboratorio Nacional. Entonces aquí no es si queremos o no, sino no había más alternativa de dos cosas que son distintas. Una es descentralizar la función a otros laboratorios públicos, ¿sí? Y otra es hacer alianzas público-privadas con laboratorios privados pero que tienen que sujetarse obviamente a la normativa de vigilancia epidemiológica del país. Porque si no, ¿qué pasa lo que nos pasó ahorita? Resulta que el mercado de la salud va a existir con, y usted ya lo vio, ya se ofertan las pruebas en todos lados. Pero el mínimo de eso son dos cosas, es la regulación de esos precios y segundo es que los laboratorios tengan una obligatoriedad de registrar como indica el Ministerio de Salud y de reportar. Ninguna de las dos cosas se ha hecho totalmente. Mire, la descentralización, por ejemplo, a laboratorios de los hospitales, al laboratorio de los hospitales nacionales de especialidad como el Roosevelt del San Juan tomó tiempo. No digamos aprovechar los laboratorios de la Universidad de San Carlos recién la semana pasada. Perdimos dos meses en eso. Los laboratorios en los departamentos es un poco más difícil porque también hay menos, ¿verdad? Pero llevar las pruebas a los laboratorios de los hospitales regionales de referencia también tomó su tiempo. Entonces aquí hay un tema de la decisión política de no descentralizar, de mantener la información concentrada. Y eso tiene que ver con una cultura de secretividad en la que vivimos, ¿verdad? Yo no comparto la información, pero también en la falta de lineamientos claros para indicarle al Laboratorio Nacional de Salud esto es lo que hay que hacer y esto es lo que se hace. Entonces hay problemas ahí de la gestión y digamos con el sector privado es todavía más complejo, ¿verdad? Porque el ministerio no ha ejercido su rol regulador que tiene en su mandato para manejar en el sentido correcto las relaciones con el sector privado, privatizado de la salud, ¿verdad? Y ahí es donde están ahorita, ¿me entiendes? En plena escalada con la gran necesidad tratando de ordenar la casa para poder hacer la tarea inmediata. Entonces sí es verdaderamente un desafío muy fuerte, pero no tenemos opción. El Laboratorio Nacional de Salud, aparte de que tiene un problema de que tiene personal en cuarentena en este momento, tiene un límite de capacidad. Entonces hay que utilizar la capacidad instalada nacional. No importa si es público o privada. Esta es una crisis nacional. Yo por eso siempre he hablado de que este tema hay que verlo como un asunto de seguridad nacional. No es solo una crisis de salud, menos una crisis del ministerio o del ICS. Este es un tema de seguridad que puede afectar la gobernabilidad del país. Además, lo estamos viviendo en medio de una crisis mayor de Estado, como la que está siendo provocada desde las Cortes. Entonces, imagínense manejar una epidemia en medio de una crisis de esta envergadura. Realmente es una situación muy compleja y hasta este momento yo no veo realmente cuánto se va a poder hacer de las medidas que hay que tomar en estas condiciones, ¿verdad? Esto debería requerir todo el esfuerzo del Estado, del gobierno, del Congreso. Por eso todos deberíamos estar metidos en el tema de la epidemia y no haciendo otras cosas que no construyen, ¿verdad? Usted en las recomendaciones que armó, que se publican en el laboratorio de datos esta semana, que van dirigidas al Ministerio de Salud, estaba recomendando la importancia de detectar de manera pronta los casos. Creo que entiendo yo que la detección pronta de los casos está, es decir, que las personas no lleguen a una etapa complicada de la enfermedad sin que haya sido detectada la enfermedad, no para poder tener un mejor control. Y hemos visto que las pruebas han sido últimamente priorizadas únicamente para personas con una sintomatología o personas que ya están en un estado grave. Y encima de esto vemos la cuestión de la complejidad que han tenido para descentralizar o la falta de voluntad para descentralizar. Y también las pruebas, se hablaba a un inicio de llegar a 6.000 pruebas diarias, que era lo que el Congreso le pedía al Ministerio de Salud, hacer 6.000 pruebas al día y esto no se ha logrado. Entonces, ¿cómo hacer para que se puedan masificar las pruebas? ¿Cuál sería el camino para que esto pueda suceder? Bueno, la verdad es que hay que agarrar este, el desafío de las pruebas, primero forma parte integral del planteamiento que nosotros hicimos, que además es un planteamiento todavía bastante general. Estamos trabajando en poder profundizar ya no solo en los qué, sino en los cómo, ¿verdad?, que próximamente vamos a estar compartiendo. Pero en el caso concreto que usted menciona de las pruebas, aquí tenemos, estamos como en un laberinto, ¿verdad?, y tenemos esa cosa milagrosa del mandato del Congreso y los recursos, supuestamente, para poder comprar pruebas. Y durante tres meses nunca se compraron pruebas. Uno no compra, mire, yo estaba haciendo las cuentas hoy para lo que estoy preparando, ¿verdad? Estamos hablando que al mes habría que hacer entre 140 mil y 170 mil pruebas para poder cumplir con ese estándar que no solo es que lo dio el Congreso, sino más o menos el que el propio director ejecutivo de CopreCOVID había dado, de 5 mil pruebas diarias, ¿verdad? usando ese parámetro y sin cuestionarse si está bien o mal. Ese parámetro dio la persona que el gobierno ha pedido que apoyen esto. Solo para eso, la donación de la Unión Europea nos alcanzaría dos semanas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Podemos tener todas las pruebas, pero si no hay el equipo suficiente para procesar las pruebas, estás trabajando todos los días, de lunes a viernes, en turnos de 24, o sea, todo el tiempo, las 24 horas por turnos, obviamente, entonces no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer ahorita? Es pensar que en lo que va a pasar en las próximas semanas va a ser ya muy difícil revertirlo. Hay que ser realistas y por eso he llamado a toda la población a que en la medida de lo posible trate de salir lo menos que pueda y mantenerse aislado y con higiene y todo lo demás. Porque en el corto plazo este arroz ya estuvo, ya, imagínense, hay que montar licitaciones para hacer esas compras gigantescas y no han querido que las haga gente experta que las sabe hacer, como la UNOPS. La UNOPS ya no se hubiera montado las licitaciones si compraron en el mercado internacional el medio millón de pruebas que habría que hacer durante los próximos seis meses, ¿verdad? Y se estaría trayendo al país conforme las dotaciones van estando listas y se van necesitando. Entonces, esa es una cosa. Hay que ver, si solo hay 50 cicladores, termocicladores en el país y lo que se necesita para procesar medio millón de pruebas es 200, pues ya deberían estarse comprando los demás o pidiéndolos a los amigos de la comunidad internacional. Entonces, ese tipo, si usted quiere, se oían como cosas muy pragmáticas, ¿verdad? Muy básicas, pero realmente eso es lo que había que haber hecho y no se hizo. Entonces, este equipo nuevo tiene que empezar a hacer todo eso. Y eso, montar esas operaciones no es fácil desde el punto, incluso para los expertos. Estas cosas toman tiempo, pero si encima de eso no tiene la gente competente, pero peor todavía, tienen las pugnas entre empresas, ¿sí? Que eso no se ha dicho mucho, pero muchos de los fallos en este momento que ha tenido los procesos de compra es porque las empresas están peleando entre ellas por quien se queda en los negocios, ¿sí? En el fondo eso es, porque digamos que el ministerio tiene muchas debilidades, que finanzas también ha estado ahí, que si ayudo, que no ayudo, que saber. Pero, en el fondo, ¿quiénes votan los procesos? Son las pugnas entre las empresas que tienen su gente metida en el ministerio, esa gente que se llama funcionarios públicos, pero realmente son mercenarios trabajando por un sobresuelo, por algo en las empresas, y que necesitan en este momento cuajar esos procesos y no pueden cuajar. Entonces, ahí la solución era, porque esas cosas no se pueden arreglar en medio de una crisis epidémica, ¿verdad? O por lo menos cuesta más, especialmente en este momento de police. Pero, ¿qué hubieran hecho? Le hubieran entregado, pedido, así como le pidieron al PMA en agricultura que comprara los alimentos para evitar justamente esos problemas. ¿Por qué no le pidieron a un OPS o a la OPS o a una agencia, digamos, de prestigio internacional confiable que hiciera las compras gigantescas que había que hacer? Ese es el tema, mientras uno soluciona los problemas de la gestión pública, de la corrupción y demás. Esa falta de habilidad, le voy a decir así, no sé cuál es la palabra correcta, que no mostró el gobierno en su inicio, porque esto era lo que había que hacer en marzo o abril, ¿me entiende? Para estar en mayo, junio, que sabíamos que venía la subida, listos, o por lo menos más listos de lo que estábamos. Pero si ahorita no se hace tampoco, eso va a significar que vamos a llegar a agosto, septiembre, sin equipo. Mire, el viernes se suspendió, no la votaron, pero suspendieron la compra de equipo de protección personal, la licitación. Yo pregunté así públicamente en Twitter a finanzas que había pasado, entonces, ¿qué van a hacer unos ajustes de especificaciones técnicas? Bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero ¿eso qué significa? Que tienen que volver a dar el tiempo correspondiente a las empresas para que vuelvan a concursar. Entonces, todo el proceso se va a correr 15 días para que salga, digamos, la licitación y la adjudicación. Entonces, ¿a dónde nos vamos? A que en agosto va a haber equipo de protección personal. Ya para agosto, saber en qué estado vamos a estar, a ver si va a alcanzar. Entonces, ¿me entiende? Ese es el problema a nivel de la gestión administrativa o financiera. Por eso es que yo planteaba, y planteábamos desde el laboratorio de datos, que tenía que meterse provisiones de emergencia, pero de un verdadero estado de calamidad, en el que está la red de servicios, que no puede ni proteger a su propio personal. En el decreto ley del estado de calamidad, para que se pudiera hacer algo así. Claro que se podía hacer, pero que requiere voluntad, requiere no tener vínculos, ¿verdad?, con empresas, requiere visión, no capacidad técnica de montar una licitación. Porque yo creo que hay, en el Ministerio de Salud y en Finanzas, hay gente competente que sabe hacer esas cosas, pero que no puede tomar las decisiones al respecto. Allí es donde usted quiere ver un equipo que lidera y empuja eso de otra manera, ¿verdad? Pues eso es lo que yo le podría decir en ese sentido. Eso aplica para las pruebas, aplica para el equipo de protección personal, para los ventiladores, para lo que quiera. Porque los procedimientos son más o menos los mismos. Karen, usted acaba de mencionar un tema muy importante, que es la situación del equipo de protección personal. Pero además de esta complejidad para el personal de salud que se ha visto afectado por no tener el equipo necesario para protegerse en la atención directa a los casos de coronavirus, también hemos visto problemas laborales. Donde, digamos, en el parque de la industria hay todavía un buen número de médicos y de trabajadores de salud que no han sido contratados, que siguen trabajando sin haber recibido un solo centavo desde el 23 de marzo, que empiezan a laborar en la emergencia. Y usted mencionaba en su recomendación la importancia de contratar más personal. Pero, digamos, tomando en cuenta toda esta situación, donde los médicos están viendo que quienes están adentro se están enfrentando a que no les pagan, a que no hay contratos, y encima de eso no hay equipo de protección, ¿qué dificultades podría encontrar esta administración? ¿Y qué cambios inmediatos tendrían que hacer para poder contratar al personal que es necesario? Porque los médicos denuncian que hace falta personal especializado, por ejemplo, en las áreas de cuidados intensivos, hacen falta especialistas respiratorios, hace falta mucho personal, incluso hay hospitales temporales que no tienen médicos suficientes para la atención. Entonces, en este tema específico, para que se puedan hacer las contrataciones de más personal, ¿qué necesitamos en estos momentos? Bueno, mire, nuevamente es un tema en el que hay problemas estructurales. No voy a tardar en eso, porque eso no se puede resolver de inmediato, pero hay problemas desde el déficit de formación, ¿verdad?, de personal de salud, en cantidad, en calidad, que no vamos a poder subsanar ahorita. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta situación? Pues, tratar de llegar a la gente que ya está formada, y Guatemala tiene gente de muy buen nivel en prácticamente todas las especialidades que se necesitarían acá, pero hay que ofrecerle una garantía mínima a estas personas. Una parte puede ser un contrato, ciertamente, y para eso yo no veo más ruta que dos. Una es un trabajo muchísimo más estrecho con la UNCEC, la Oficina Nacional de Servicio Civil, y nuevamente el haber metido provisiones, o yo le llamaba un capítulo, ¿verdad?, especial en el decreto de calamidad, que permitiera relajar algunos de los requisitos que se necesitan para hacer ciertas contrataciones, que no fueran requisitos de idoneidad, porque los de idoneidad son los que estamos buscando. Queremos un neumólogo que de verdad sea neumólogo, ¿verdad?, o un intensivista que sepa de manejo de respiradores, ventilación mecánica. La idoneidad no es negociable, creo yo, especialmente en ciertos puestos críticos. Pero lo que sí podía ser negociable es, ¿qué le digo yo?, que le piden a usted que su colegiado activo, que el colegiado activo es un trámite, no le garantice idoneidad. Igual la cosa esa, ¿cómo se llaman?, los antecedentes penales, cosas que toman tiempo juntarlas. Mire, cuando yo que trabajo por mi cuenta, tengo que juntar esos expedientes, solo en eso invierto uno, dos días, tres días, dependiendo del ánimo de las entidades. Entonces, por ejemplo, lo que hizo la SAT, que fue un acuerdo de junta directiva de la SAT para poder hacer una excepción, ¿verdad?, con los médicos que tenían problemas con su estatus tributario, o lo que haya sido, porque no sé exactamente cuál era el problema que tenían los colegas, porque eso no se puede hacer con otros requisitos. Entonces, usted ahí a corta tiempos. Algunas cosas se hizo en la anterior administración, y hay que reconocerlas, aunque sea tarde, ¿verdad?, pero le llevaron los requisitos, la gente que da los requisitos, las llevaron al lugar de contratación. Entonces, eso ayudó un poco. La otra parte es que no solo es el personal nuevo el que tiene problemas, se le ha dado muchísimo menor relevancia, pero hay un grupo de, creo que son como 100 médicos, que son de 0-11, ¿verdad?, que pasaron a ser 0-11 o 0-22, o sea, personal de planta, pero que no les han completado los trámites para que les puedan pagar sus bonos, todas esas cosas con las que la gente tristemente tiene que completar su salario. Entonces, hay distintos problemas, y esto no se puede resolver sin una participación vigorosa de ONSEC, de la Oficina Nacional de Servicio Civil, y que relaje algunos requisitos de manera temporal y también de parte de la, de un, digamos, un decreto que habilite, que nadie viole la ley por esa situación especial. Hay un tercer caso, rápidamente le cuento, que es el de los estudiantes, ¿verdad? Creo que ahí, o de voluntarios, yo sé que el colegio de médicos, el presidente del colegio de médicos organizó inicialmente especialistas que pudieran apoyar voluntariamente también, pero dígame usted, ¿qué especialista va a llegar a dar su tiempo si no le dan ni siquiera un traje de protección especial? Ya no solo pone en riesgo usted su persona, sino la de su familia, cuando usted lo que quiere es ir a dar un trabajo voluntario. Entonces, esto parece un laberinto, la verdad. Ese es el triste caso al que hemos llegado, por no haber planificado adecuadamente esas compras, etc., desde un inicio. La falta de un plan sigue siendo evidente, ¿verdad? Y esperamos, pues, que esta nueva administración lo supere, y por eso nosotros nos pusimos como a tratar de dar algunos elementos que pudieran contribuir en esa dirección, porque ellos tienen tantísimas cosas en qué pensar y uno puede colaborar de esa manera. Pero son, digamos, que hay un tema fuerte de gerencia contracorriente que hay que hacer aquí, que realmente es muy duro, ¿verdad? Yo no estoy en una posición de... Esto no es una crítica, sino es un reconocimiento a la complejidad del problema. El que estuviera en ese puesto lo va a enfrentar. Esto no es un tema de la persona, es un tema de que este laberinto se creó y perdimos la oportunidad de haberlo preparado bien. Entonces, ahorita le toca a esta nueva administración preparar todo eso, porque aunque el número de casos empiece a bajar, primero Dios, en algún momento, esto no se acaba. Esto no acaba en los próximos dos meses. Esto va a continuar. Mira lo que está pasando en otros países. Ya están en segundos picos epidémicos, relajan unas medidas económicas y empiezan a subir los casos. Este es un proceso de largo plazo y en esa lógica es que hacer lo que no se hizo hace dos meses es totalmente importante ahorita y por eso es que empezamos a hacer este trabajo nosotros también. Karin, usted también mencionaba, me gustaría que lo pueda compartir con la audiencia de la prensa comunitaria esta noche, que era el tema de la importancia de la infraestructura y espacio para atender la pandemia. Pues hemos visto ya hospitales totalmente colapsados. De los cinco hospitales temporales que han anunciado, pues solo tres están funcionando. el hospital insignia que era el parque de la industria, pues no ha tenido la capacidad de atender el alto grosso de casos graves como se esperaba y estos han sido referidos a los nacionales, que está en una situación compleja también. Entonces, ¿cree usted que la visión hospitalaria de construir estos cinco hospitales temporales haya sido lo ideal? O en este momento, ¿cómo podríamos encontrar la manera de que se pueda facilitar mayores espacios de infraestructura para atender a las personas con COVID-19? Mire, el error no es haber hecho los cinco hospitales CARPA. El error es haber confiado que esos cinco hospitales CARPA iban a resolver el problema. Este es un problema que tenía que manejarse con un enfoque de atención primaria en salud. ¿Qué significa eso? Que usted tenía que aprovechar la infraestructura ya existente a nivel local, territorial, y esa fortalecer primero para detectar los casos, para pasar las pruebas y para manejar localmente y ojalá en casa donde se pudiera o en albergues preparados para eso a las personas con enfermedad leve, que son gracias a Dios en este caso la mayoría. Pero no hicieron una apuesta a los cinco hospitales CARPA. Yo no sé si es porque vieron las fotos de la China que montaron en 10 días un señor hospital y se creyeron que así era la cosa. Perdón. Pero lo que faltó fue eso. Es entrar desde abajo, desde la base, desde donde está la gente, en coordinación con los alcaldes, con los equipos locales de salud. Esa era, digamos, donde había que entrar a fortalecer primero. Los primeros reclutamientos tenían que haber sido de personal local de salud. ¿Sí? ¿Por qué? Para que usted levante esa capacidad limitada que hay e ir a buscar a la gente en su casa antes de que se enferme para evitar esos conflictos que se han dado. En segunda instancia, había que suplementar la infraestructura hospitalaria porque, mire, aquí no hacía falta tener muchos casos para que tronaran los hospitales. Hay que ser honestos, ¿verdad? Con poquito truenan porque tenemos un problema estructural. Ya los hospitales trabajan a capacidad prácticamente todo el tiempo. Entonces, el no haber advertido eso implicó, por ejemplo, no aprovechar otro tipo de infraestructura ya existente. El ofrecimiento de la Universidad de San Carlos de poder usar sus instalaciones que son gigantes y habilitarlas para hacer albergues, encamamientos temporales para poder dejar en la red de hospitales, en los cinco hospitales, solamente a los críticos y en los hospitales de referencia se hacía falta. Ese ordenamiento requiere planificación, requiere montajes que tenían que haber hecho, haber sido hechos de antes. Habían, a mi opinión, siempre debieron usarse los bienes de extinción de dominio, hacer nuevamente una excepción en la ley que dice que solo son para instituciones de seguridad, hacer una excepción en el estado de calamidad que permitiera utilizar, ahí hay unas casas que podrían perfectamente haberse habilitado para centros de cuarentena, para albergues, para encamamientos de enfermos moderados que lo que necesitan son, digamos, no necesitan ventilación pero sí oxígeno y aprovechar la infraestructura que tenemos. Todo eso no se hizo y ahora mi sugerencia al nuevo equipo es que hay que pensar que esto no va a acabar en agosto, septiembre, sino pensar en la segunda ola si usted quiere que la segunda ola no nos agarre con los dedos machucados como se permitió en esta vez porque de que va a haberla o va a haberla y mire, ahorita no han empezado los brotes en los territorios ¿qué va a pasar cuando las ciudades intermedias que ya hay algunas, ¿verdad? con problemas se escalen? Va a ser todavía peor que en Ciudad de Guatemala si en Ciudad de Guatemala se concentra todo lo que hay. Imagínense qué va a pasar en ciudades como Shela en ciudades como Cobán bueno, ya empezó a haber problemas en Escuintla en el suroccidente no me recuerdo si es en Sushi o en Reu ya hay muchos casos entonces en Malacatán ¿qué va a pasar cuando esto reviente simultáneo en los territorios? Por eso urge que toda la estrategia de atención primaria en salud empiece a funcionar y ahí hay que hacer reclutamientos masivos si también porque el personal normal ya de por sí no se daba abasto para los programas regulares entonces ¿quién va a hacer todo el barridos comunitarios para identificar casos para aplicar pruebas? entonces creo que el director ha hablado como de 5 mil trazadores le llaman esta gente que hace los barridos locales ese es un reclutamiento masivo que yo espero que ya estén planificando con un SEC porque eso es bien eso es eso es tremendo o sea imagínese si con 200 contratos se trabaron 3 meses imagínese querer reclutar 5 mil trazadores 5 mil personas no es que no se pueda hacer claro que se puede hacer pero usted tiene que preparar todo eso antes bien para poder contratar capacitar dotar de los equipos ¿sí? y distribuirlos adecuadamente todo esto ¿qué significa? que si no hay dos temas información para tomar decisiones y planificación para poder intervenir son los dos ejes donde ahorita tienen que alrededor de eso reorganizar el trabajo de manejo de la emergencia doctora usted mencionaba que todavía no hemos visto los brotes en los departamentos en los territorios en las comunidades y aprovechando la experiencia de trabajo que usted tiene en el occidente del país ¿cuál podría ser los impactos que podría tener en un mediano plazo esta pandemia en las comunidades indígenas del país? Bueno mire si las comunidades indígenas ya están abandonadas no tienen normalmente acercamiento o mucho apoyo del estado en una situación aquí usted puede anticipar mucho enfermo que no va a poder llegar a tiempo a un hospital ¿verdad? menos a un hospital que no se ha fortalecido digamos el regional de occidente o en los hospitales departamentales en San Marcos etcétera entonces creo que la escala de lo que podemos ver podría ser fea yo no quiero ser ave de mal agüero pero la gente tiene que ser realista de que esto no es broma es de verdad es bien serio imagínese si manejar el brote en la ciudad que lo tiene todo no se ha podido por distintas razones y sobre todo porque no han querido totalmente hacerlo porque implica pérdidas económicas imagínese la gente en el campo que vive el día a día ¿verdad? que tiene que salir y hacer su siembra que si para la siembra no va a haber frijol y maíz el año entrante ahorita va a empezar el ciclo bueno ahorita no pero digamos en un mes más o menos empieza el segundo el ciclo agrícola entonces ¿qué va a pasar con la alimentación del año entrante? las repercusiones pueden ser muy grandes y no solo locales pueden haber problemas de gobernabilidad muy fuertes tan solo recuerden lo que pasó anoche en Totonicapán porque los alcaldes no se les ha dado la debida preparación y lineamientos y para decir bueno esto es lo que a nivel municipal es lo que tenemos que hacer y aquí trabaja con su jefe de área de salud todo eso hay que prepararlo hay que pensar como que estamos empezando el proceso y hacerlo y rapidito ¿verdad? porque porque esa escalada ahorita no la vemos yo no estoy diciendo que no haya problemas en el campo sino que no están siendo detectados y todavía no son de la magnitud que asuste y hay un último tema en ese sentido que yo quería decir es que una vez pasa el pico en la ciudad de Guatemala y empieza a bajar ustedes saben que pasa se olvida la gente de la ciudad de la gente del campo las prioridades cambian la discusión es otra entonces nuestra nuestros con ciudadanos nuestros con nacionales en las áreas rurales van a tener ese doble desafío si ahorita no se hacen las cosas ya de otra forma gracias doctora y para poder terminar nos gustaría bastante que pudiera usted dirigir un mensaje a las personas que nos están viendo y escuchando esta noche sobre bueno lo que podemos esperar en las siguientes semanas y también recomendaciones de cómo actuar ante esa situación en la que nos encontramos bueno que podemos esperar en las siguientes semanas yo digo que es un poco más de lo que hemos visto estas últimas dos semanas ustedes miran que el número de casos incluso con los problemas que hemos hablado del laboratorio de que no se hacen suficientes pruebas cada vez hay más casos los hospitales ya están saturados yo creo que ese patrón ya no lo podemos modificar en este momento porque hay que hacer un montón de trabajo antes que ya intenté explicar ¿verdad? entonces yo creo que en las próximas dos semanas por lo menos vamos a esperar un poco más de lo mismo ¿sí? ¿qué significa eso para el ciudadano ahorita? que hay que hay que tomar las medidas que nos en la medida de lo posible si se puede quedar en su casa que es en su casa instale protocolos de desinfección en la puerta de su condominio en la puerta de su casa para evitar llevar el virus a su familia no es exagerado lo de los hermanos en su casa mantenga una cierta distancia de su propia gente el problema con este virus es que de verdad se contagia muy fácilmente entonces en este momento frente a toda esa crisis institucional que hay el ciudadano le está cayendo toda la carga que en parte una parte es de uno de autocuidado pero en estas circunstancias todavía más y si a usted le toca salir a la calle a trabajar bueno en primera instancia creo que hay un tema muy complejo que es el tema del transporte ¿verdad? que hay que transportarse yo creo que el tema de usar bicicletas y motos en este tiempo podría ser muchísimo más seguro que pensar en arriesgarse en un vehículo con personas que no sabemos si han tenido los debidos cuidados o no y en sus lugares de trabajo mire ese obsesivo en la calle se pueden comprar ahorita esas caretas de yo tengo pero no la tengo aquí cerca pero les juro que me las pondría si la tuviera aquí cerca yo no salgo a la calle si no me pongo mi mascarilla y mi careta ¿sí? yo ¿por qué? porque lo único que al final nos queda es nuestra vida nuestro cuerpo y hay una responsabilidad individual que tenemos que cumplir también el gobierno tiene que hacer una gran parte en esto pero la otra parte le toca a los ciudadanos y si vemos que el gobierno tiene tantísimos problemas tenemos que asegurar que por lo menos nuestra parte le evita el riesgo a nuestra familia y a nosotros mismos en sus lugares de trabajo sean obsesivos si le toca estar junto a mucha gente pues tratar entre ustedes de organizarse para distanciarse hay que hacer eso hay empresas que están haciendo protocolos ya para sus trabajadores para que los trabajadores no estén en riesgo creo que es hora de formar comités de salud en los lugares de trabajo es la hora de organizarse colegas en los lugares de trabajo por la salud y exigir medidas de higiene medidas de espaciamiento turnos ¿verdad? hay que turnarse para hacer el trabajo porque si los lugares están hacinados eso es garantía miren lo que pasó en Ciudad de Guatemala con las maquilas en Petapa y en San Miguel Petapa creo que fue y en Villacanales ¿no? ¿por qué? porque no tomaron medidas no pararon entonces si usted no puede parar porque las circunstancias no lo permiten hay que organizarse internamente para exigir medidas básicas de higiene distanciamiento y segmentación digamos alternarse en turnos es hora de organizarse porque si no esto puede ser realmente muy feo y se va a prolongar más en el tiempo que es lo que animaríamos a los empresarios que nos puedan estar escuchando a considerar ¿verdad? a la larga el costo económico no lo llevan solo las empresas lo llevamos todos todo el país va a sufrir con esto si tomamos medidas juntos podemos reducir el tiempo que esta situación va a durar pero si seguimos jugando tuero unos sí otros no presión en contra va a ser mucho más difícil en el campo es un poco digamos el trabajo agropecuario se puede tener con mayor distancia social ¿verdad? no necesita estar la gente tan junta para hacerlo pero tienen problemas por ejemplo con el acceso al agua ¿verdad? es otro tipo de desafíos allí los gobiernos locales tienen que entrar tienen el problema del asignamiento en las viviendas quedarse en su casa cuando uno tiene espacio puede ser hasta maravilloso pero gente que vive en siete personas en una habitación decirle quédese en su casa es condenarlos a violencia a a contaminarse entonces ahí es donde te debería entrar la solidaridad aquí la palabra solidaridad es clave necesitamos crear albergues temporales decentes para que la gente pueda hacer sus tiempos fuera de su casa sin exponerse por ahí me quedo porque de hablar podríamos seguir hablando mucho más perdón muchas gracias doctora le agradecemos bastante por su tiempo por compartir con nosotros sobre pues esta gran gama de temas que al final van encaminados a la crisis en la que estamos sumergidos todos y también agradecerle mucho a la audiencia de prensa comunitaria y nos vemos en una siguiente emisión de este programa de problemas técnicos y que tengan una feliz noche muy buenas noches adiós